Música ¿Cómo están amigos del Youtube? Pues ya estamos aquí nosotros Somos de la Fregadera Radio TV Te saluda Andy Puchungazo Y pues ahora con otra cosa nueva Para nosotros y nueva para todos ustedes Pues vamos a comenzar a hacer Globoflexia y vamos a necesitar Pues nada más y nada menos que Globos pues del número Del número 270 o 260 Depende de la marca Es el número solamente O simplemente como ahí pues pides Unos globos largos Necesitamos pues globos Necesitamos Nuestro inflador por si no puedes Inflarlos a pulmón y necesitamos Pues ahora si que Un marcador Para poder hacer ahora si que Nuestra figura y pues una de las Figuras que a mi pues Se me facilita muy rápido Ahora si lengua la traba Pero de todas maneras Una de las figuras más sencillas Pues es el clásico perrito Que yo creo que toda la gente Ya sabe hacerlo Y si no lo sabes hacer Pues lo vamos a hacer Ahorita nada más para que Pues te des una idea Y también para una idea De decirles pues más o menos Como armar un globo Lo inflas pues ahora si que No a la mitad Ni a más o menos Pero si aún vamos a hacer Un tramito Ahora si que vamos a marcar Las manos Como ahora si que para saber Que medida vamos a usar Y pues hacemos Una dona Lo introducimos Y vamos a hacer Cinco bolitas Cinco bolitas Esperando que sean Del mismo tamaño Para pues ahora si que Lo que es nuestro Nuestro cuello Y nuestras patitas Del perrito Hacemos otras Bolitas Acá Hacemos otras cinco bolitas O cinco burbujas Depende como lo quieras hacer Y de aquí Pues ya tenemos Pues ahora si que A nuestro perrito Que es lo Lo más sencillo Que puede hacer Ahora si que le quieres Hacer ojitos Ah no verdad Mejor le hacemos ojitos Con los de Con el marcador Y pues ahora si que Esto es para embellecer Nuestro A mi pues me cuesta Un poquito de trabajo Pero bueno Le puedes hacer Lo que tu quieras Y pues Ahí está Un perrito Que parece como León De todas maneras Ahí está Esta es una figurita Súper súper sencilla Y ya lo sabes Pues vamos a Hacer más figuras Y más este Globitos Hay otra figurita Que me encanta mucho Y que a la gente Pues yo creo que La va a identificar Luego luego Ahora si que Esta figurita También les estoy Haciendo figuras De un solo globo Ahora si que Para que más o menos Tengan una idea Porque tengo figuras Pues ahora si que Te puedo hacer El Spiderman Iron Man A este A Batman Los Mister Increíbles A Boss A Woody A Bob Esponja Pero pues Ahorita les estoy Haciendo Pues unas figuras Pues los Mayas Ok Entonces Ahí tenemos Esta figurita A ver si Se puede Muchas de las ocasiones No se puede Por el globo Pero ahorita Vamos a ir haciendo Otra Otra cosita Porque Eso es lo que Hay que tener cuidado Con el globo Porque luego A veces es muy Muy sencillo Depende la marca Depende mucho A veces El globo Y depende mucho Su marca Entonces Vamos a hacer aquí Tres bolitas Tres bolitas Esta La vamos a acomodar Acá de este lado Y De este lado Vamos a hacer Tres Tres igual Ahora si que Y las vamos a unir Del mismo modo Vamos a hacer Del otro lado Tres bolitas Y Vamos a unir Al otro lado Esperando que sean Cosas así que De mi tamaño A veces nos cuesta Un poquito más De trabajo A algunas personas Esto es de paciencia Y es más o menos De De este De algo Ahí así ya Tenemos aquí La Ya nuestra Nuestra forma De esto Les llamamos Pellizco A la hora de acomodar Una bolita De este lado Esto es un pellizco Y vamos a dar Un pellizquito aquí Y un pellizquito acá A lo mejor Pues para reafirmar Le puedes dar una vuelta Pero pues yo Nada más con una sola vuelta Siento que es Ahora si que lo más Vale Vamos a darle aquí Y vamos a hacer Un tramo Más o menos largo No mucho Y dos bolitas Pequeñitas Para acomodarle Ahí así Le damos Y les unimos Aquí Ya el cuerpo Esta es una Otra forma De hacer este Este globito Es de un solo globo Y lo juntamos Hacia acá De esta forma Para tener Para tener sus manos Y tener Ahora si que Su pancita Y pues vamos a hacer Su pancita También Que son Un poquito Chiquitas Aquí me quedó Un poquito Este El globo Un poquito más Este Cortito Pero de todas maneras Era Ahora si que También influye Mucho el globo Para Para hacer Esto te tendría Que haber quedado Un poquito más Larguito Pero Mira Aquí ya está Espero que tú Ya lo sepas Más o menos Que figura es Y pues para Embellecerlo Pues vamos a ponerle Pues sus ojitos Esto también Influye mucho Ahora si que Ya tu creatividad Ahora si que Tú si quieres Ponerle más Este Más cosas Yo le pongo Aquí su nariz Le pongo sus bigotes Le pongo a este lado Le vamos a poner Aquí su ombligo Y Pues ahora si que Supuestamente Estas son las manos Que Cada quien Quiere ponerle Acá son sus patitas Y Su colita Entonces Mira Pues ahora si que Tú si es O no es Pero Ahí está Con un solo globo La figurita Que podemos desarrollar Te podemos desarrollar Cualquier Cualquier figura En el globo Pues ahora si que Es la imaginación De cada persona Entonces Ahorita Pues estas son Las dos figuritas Que estamos Así Vamos a ir De poco a poco Y vamos a ir Desarrollando Pues algunas figuritas Como el perrito Este Las tortugas Y algunas caricaturas Que tú ya las vas Vas a ir viendo Poco a poco También Si te gusta Pues ahora si que Suscríbete Dale like Y pues ahora si que Ahí vamos a estar En la fregadera Radio TV Ya lo sabes Que todos los días Y suscríbete Porque vamos a tener Muchas sorpresas Y mucha diversión En la fregadera Radio TV En el morning En las cucanadas En las carambolas Y en After Party Con gotita de alegría Mi mozo Adi Santiago Y tu servidor Andy Puchungazo Ahí las dejamos Comenzamos Con la Globoflexia Escuchas La fregadera Radio TV 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 Radio TV